Hola que tal chicos, sean bienvenidos para un nuevo video para el canal del Team BC Bueno parecitos, hoy traemos malas noticias, malísimas noticias Pero antes de empezar con este video, les agradecemos a su hermoso, precioso, maravilloso, plenoso, glorioso, maestroso, crujiente, lindo, divino, like Que nos motivan, y si son nuevos por aquí, metanlos a suscribirse en barcelos Bueno, en este video Vamos a hablar algo verdaderamente pues, no se, malo que nos paso Porque la cuenta del Full Holanda, bueno del Full Países Bajos como le quieran llamar No se la verdad que paso, no la pudimos recuperar, al parecer la perdimos No se si la, la verdad no creo que la hayan robado, la verdad no creo Pero nosotros normalmente esta cuenta la enlazamos, la tenemos enlazada con Gmail, con Google Play Juegos Pero de un día hace como 4 días no pudimos volverla a enlazar Le damos enlazar, y aquí vamos a ver, vamos a, ahí le damos enlazar Entonces ella nos va a mostrar las cuentas, bueno los Gmail que hay, que tenemos de diferente Entonces esa es la que teníamos ahí, con esa cuenta Gmail la teníamos enlazada Y al darle pues ella nos botaba dos cuadritos que era la cuenta actual Y la cuenta a la que queríamos entrar En este caso pues no la muestra, no se, le hemos hecho bastante, muchísimas cosas Y no la hemos podido recuperar Y como vemos que esta aquí en la liga O sea nos damos cuenta que no está, no la sobrescribimos O sea no la eliminamos Pero no sabemos que hacer La verdad yo creo que ya perdimos esa cuenta Y pues nos duele bastante porque teníamos un avance interesante Un avance bastante bueno Y pues ya se venían cambios buenísimos Iba a entrar Depay de delantero de 110 Venía Vinaldo de 112 Venía Dunfre de 105 Sí de 105 Venía Van Anjol Íbamos a hacer unos cambios buenísimos Y pues nos duele bastante por eso Porque ya la cuenta era muy avanzada Teníamos buenos jugadores Un buen GRL Y ahí vamos a hacer bastantes cambios Entonces yo creo que esta cuenta ya la perdemos Vamos a ver si creamos otra Pero ya para la próxima temporada O sea que el full Holanda, el full País de Bajos No va a estar más esta temporada La perdimos Y esa es la noticia que le traemos en este videíto parcerito Pues hicimos todo lo posible por recuperarla La verdad no pudimos Si ustedes saben de algo Déjenlo en los comentarios Y algún consejo Alguna recomendación De cómo podemos recuperarla Porque la verdad no sé por qué Se desapareció de la nada No sé No podemos hacer No podemos recuperarla Y estamos tristes por eso Parceritos Pero ya la próxima temporada Si Dios quiere Cuando se reinicie el FIFA Ya crearemos una nueva Y la tendremos ahí bien enlazadita Para volver a crear otro full Ya ahí veremos Qué full crearemos Y pues no siendo más este videíto Parceritos Esperamos que La estén pasando Bien, bien Melo Y nos vemos en la próxima Todo bien ¡Gracias!